Un equipo de científicos y científicas liderados por Ramiro Rodríguez, investigador del CONICET y del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, describieron un nuevo gen que promueve el crecimiento de las plantas, lo que anticipan va a generar un gran aporte a la agricultura. Este gen también regula la dirección que las nuevas células se producen, siendo este un factor esencial por el cual los órganos de las plantas toman su tamaño y su forma. Así, el conocimiento profundo de estos mecanismos, que regulan estos procesos, van a permitir, según sus autores, desarrollar estrategias que aumenten el rendimiento de los cultivos, modulando su desarrollo.